Muy buenos días, señor Presidente del Senado, don Camilo Escalona, señor Presidente de la Corte Suprema, señor Vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señor Vicepresidente del Senado, señor Expresidente de la República, don Eduardo Frei, autoridades civiles, militares y religiosas, señoras y señores ministros. Pero por sobre todo, señoras y señores senadores, cuya institución, el Senado de la República, cumple hoy día 200 años de vida. Es verdad lo que decía el Presidente del Senado. Vengo llegando esta mañana de un viaje, no tan largo, una semana, pero sí muy intenso y con resultados fecundos para nuestro país. Estuvimos con las máximas autoridades de la Unión Europea en Bélgica y logramos reabrir una nueva etapa en las relaciones entre la Unión Europea y Chile, al poder aplicar la cláusula evolutiva que nos va a permitir modernizar y profundizar ese acuerdo. Estuvimos también en Londres con el Primer Ministro David Cameron, en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz y en Turquía, una potencia que está emergiendo, con los cuales también iniciamos las conversaciones para ampliar y profundizar un acuerdo comercial que va a abrir nuevas oportunidades para los mercados chilenos. Pero quería estar esta mañana aquí junto a ustedes y agradezco esta invitación que, sin duda, nos permite participar en una ceremonia de profunda emoción y de gran significado, como es el celebrar 200 años de vida de este Senado, una institución que a lo largo de su historia ha ennoblecido a nuestra patria y que ha llenado de orgullo no sólo a quienes hemos tenido el privilegio de formar parte de ella, sino que también a todos aquellos que quieren y aman a nuestro país y que quieren y aman a nuestra democracia. Desde que esta institución fuera creada hace 200 años atrás, cuando recién iniciábamos como país, la aventura, ¿por qué es una aventura? La independencia y la libertad. El Senado de la República creado bajo la firma de José Miguel Carrera y en el cual han servido a lo largo de estos 200 años cientos de servidores públicos, dispuestos a defender sus ideas y sus convicciones, con pasión, a veces con demasiada pasión, pero siempre, siempre con patriotismo, con lealtad y haciendo honor al compromiso y al juramento que asumen al momento de ingresar a esta institución. Por eso, hoy día, en nombre de todos los chilenos y especialmente de nuestra generación, la generación del Bicentenario, que tiene un compromiso con la historia y que tiene un compromiso con nuestro país, quiero agradecer a todos quienes han volcado su vocación de servicio público y han expresado su amor por Chile, sirviendo a nuestra patria desde este Senado y muy especialmente a sus 38 integrantes que hoy día dan vida al Senado de la República y que tienen que enfrentar, como lo dijo el Presidente de esta corporación, desafíos muy distintos a los que enfrentaron nuestros predecesores, pero no por ellos menos urgentes ni menos trascendentes. Tenemos un compromiso que es transformar a nuestro país en un país desarrollado, en un país sin pobreza, en un país con más justicia, con mayor igualdad de oportunidades y también un país más libre, más próspero y más fraterno. Por esa razón, sin duda, la historia de este Senado, que es el Senado más antiguo de América Latina y que está entre los cinco Senados con mayor trayectoria y tradición del mundo, y comparte este honor con países como Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos. Es en este Senado donde a lo largo de su historia se han ido forjando nuestras instituciones, se han declarado las guerras, se han redactado nuestros códigos, se ha trabajado por restablecer la paz y se han aprobado más de 27.000 leyes, entre las cuales destacan algunas que nos hicieron pioneros, no solamente en América Latina, sino que en el mundo entero, como por ejemplo, la abolición de la esclavitud, las leyes laicas, las leyes sociales y tantas otras que han pasado por este Senado de la República. Por esa razón, sin duda, que este Senado ha cumplido un gran deber, pero eso no oculta ni disminuye en nada el tremendo desafío y compromiso que tiene con el futuro. Los debates en este Senado han reflejado en cada momento de nuestra historia la conciencia de nuestro país. A veces unida, a veces dividida. Sus momentos de luces y sus momentos de sombra. Sus periodos de progreso y también sus periodos de estancamiento y de cadencia. Porque cada vez que este Senado ha cumplido a cabalidad la misión para la cual fue creado, el ser un factor esencial de unidad en la diversidad de nuestro país, nuestra patria y nuestra democracia han salido fortalecidos. Pero cada vez que este Senado ha renunciado a esa misión, nuestro país ha terminado dividido, enfrentado y debilitado, como ocurrió con la guerra civil del año 1891, como ocurrió en 1924 y como también ocurrió más recientemente en 1973. La soberanía que nos ha sido confiada por el pueblo de Chile, a los senadores, a los diputados y a este presidente, no nos convierten en rivales, sino que todo lo contrario, nos convierten en aliados para aportar desde nuestros puntos de vista, desde nuestros valores y desde nuestros principios, a la causa común de engrandecer a nuestro país y de mejorar la calidad de vida del pueblo chileno. Y no cabe duda que en estos tiempos que vivimos hoy día, a ratos parece campear el individualismo exacerbado que tiende a reclamar con mucha prontitud los derechos, pero a veces desconocer el cumplimiento de nuestros deberes que pone por delante muchas veces el interés privado por sobre el bien común. Y en consecuencia, hoy día en que las tecnologías modernas hacen más participativa a la ciudadanía y que desafían las formas tradicionales de representación política que han existido en el pasado, la misión de este Congreso y la misión de este Senado se hace más difícil, pero también más urgente y más necesaria que nunca. Existe en nuestro país una cierta paradoja, porque pese a estar insertos en un mundo que está cruzado por una de las mayores crisis económicas de los últimos 80 años y que en algunos países se está amenazando no solamente la vida económica, sino que también la estabilidad política. Chile es un país que muestra avances muy significativos en casi todos los ámbitos. De hecho, la gran mayoría de nuestros compatriotas hoy día tiene acceso al trabajo. Nuestra economía está creciendo. Hemos logrado, una vez más, después de largos años, acercarnos a una situación de pleno empleo. Las desigualdades sociales, y especialmente las que más llenen el alma de nuestro país, son todavía un problema pendiente y tenemos ahí una tarea por realizar. Pero también es cierto de que finalmente han empezado a retroceder y la pobreza, particularmente la pobreza extrema, también está retrocediendo en beneficio de una sociedad más justa y más igualitaria. Pero junto a este alto aprecio que se vive en nuestro país por nuestra democracia, sabemos que la ciudadanía lleva tiempo expresando una creciente disconformidad, un creciente malestar con la política y también con las instituciones de la República, incluyendo, por cierto, las más importantes como son el Senado, la Cámara de Diputados, los partidos políticos y muchas otras. Podríamos tener una mirada conformista frente a esta situación y preguntarnos si acaso podemos seguir conviviendo con esta realidad. Pero lo cierto es que esa no es la mirada que el país necesita en los tiempos presentes. Sí importa esta expresión de malestar y de cierta disconformidad que está planteando la ciudadanía y sí tenemos que hacernos cargo, porque cuando este desencanto y este malestar se lo deja crecer sin barreras inevitablemente termina en aventuras populistas o en quiebres de la democracia. Y por eso no cabe duda que sufrimos un cierto debilitamiento en las autoridades públicas, que se expresa no solamente con las autoridades públicas tradicionales, se expresa también con el trato que reciben nuestros carabineros en las calles, nuestros profesores en las salas de clase e incluso muchos padres en nuestros propios hogares. Y no podemos resignarnos frente a esta realidad. Es tarea de todos nosotros y especialmente de los que hemos decidido abrazar la función pública, hacernos un examen de autoconciencia y mejorar la forma en que nos relacionamos los unos con los otros para poder de esa forma ir recuperando una mejor convivencia entre los chilenos y una mejor relación entre los ciudadanos y sus autoridades. Y es por eso que el gobierno que tengo el honor de presidir está impulsando una amplia y profunda agenda para fortalecer y perfeccionar nuestra democracia, para hacerla más transparente, más vital, más joven, más participativa, poniéndola a la altura, de lo que las chilenas y chilenos de muchas formas distintas nos están pidiendo desde hace ya mucho tiempo. A la fecha hemos aprobado ya dos importantes reformas legales que permiten facilitar y fortalecer la participación ciudadana en nuestra democracia, incrementando la competencia en el acceso a los cargos de elección popular y que en conjunto introducen una sana cuota de renovación y de cierta incertidumbre en los resultados de nuestras elecciones y exigen en consecuencia a los candidatos, tanto los incumbentes como los desafiantes, un mayor esfuerzo por acercarse, entender y sintonizar con las verdaderas esperanzas, motivaciones y problemas de nuestros ciudadanos. a este momento hay dos importantes reformas legales que ya están aprobadas y que están empezando a ser implementadas para fortalecer la participación ciudadana. La primera es la que estableció el sistema de primarias voluntarias, simultáneas y vinculantes y con financiamiento público para la selección de nuestros candidatos. y la otra legislación fue la que consagró la instrucción automática permitiendo la incorporación de más de 5 millones de ciudadanos a nuestro sistema electoral y el voto voluntario de forma tal que todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país tuvo en la última elección la opción, el derecho a participar. Yo sé que en esta oportunidad la participación de los ciudadanos de nuestro país estuvo lejos de lo que esperábamos y más lejos aún de lo que queremos y pese a que se presentaron más de 11.000 candidatos a lo largo y ancho de nuestro país incluyendo militantes de partidos e independientes de las más variadas corrientes políticas y que esta elección estuvo regida por dos sistemas electorales distintos pero al fin y al cabo buscaban expresar la voluntad de la gente uno el sistema uninominal que es el que rige para la elección de los alcaldes y el otro un sistema proporcional que es el que rige para la elección de los concejales casi el 60% de los ciudadanos de nuestro país prefirieron simplemente abstenerse de participar y no ejercer su derecho a voto estas no fueron buenas noticias para nuestra democracia y con razón se ha producido una justificada desazón en muchas de nuestras autoridades políticas porque en cierta forma como dijo alguna vez Mario Benedetti justo cuando creíamos que estábamos encontrando las respuestas nos cambiaron todas las preguntas y en cierta forma el escenario que enfrenta nuestra democracia y nuestra participación ciudadana requiere nuevas respuestas y esta desazón ha llevado a muchos ciudadanos e incluso muchos miembros de estos congresos a plantear la necesidad de volver atrás y restablecer la obligatoriedad del voto como presidente no estoy de acuerdo con esa posición es verdad tenemos que proteger a nuestra democracia de muchas cosas de la violencia de la demagogia de la corrupción del terrorismo del narcotráfico pero de lo que nunca debemos defender a nuestra democracia es de su propia gente porque cuando hacemos eso estamos empezando a vulnerar lo que es la esencia de un verdadero sistema democrático y para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los políticos los políticos tenemos que partir por confiar más en los ciudadanos y eso supone ampliar y no restringir los ámbitos de libertad y de participación de nuestros compatriotas incluyendo el derecho a decidir libremente el votar o no votar por eso hoy más que nunca debemos escuchar con atención pero también con mucha humildad el mensaje profundo que la gente nos transmitió el pasado 28 de octubre y ese mensaje debemos interpretarlo como que los problemas de la política se resuelven no sólo con más política sino que principalmente con mejor política privilegiando las ideas y los contenidos por sobre los eslogans o los carteles privilegiando el diálogo sereno y republicano por sobre los gritos destemplados o las descalificaciones hirientes y privilegiando los grandes acuerdos nacionales por sobre las utopías o ideologías excluyentes que en nuestra historia muchas veces al tratar de ser impuestas terminaron quebrando nuestra convivencia por ello estamos recopilando opiniones y propuestas para modernizar nuestro servicio electoral y nuestra justicia electoral de forma de incentivar la participación ciudadana en los procesos electorales para lo cual vamos a transformar en un proyecto de ley que será ingresado a este congreso antes que termine este año de manera que esté vigente para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias y nos permita tener un sistema más participativo y que le dé más legitimidad a nuestra democracia igual como estamos avanzando en las restantes reformas legales que el gobierno de Chile ha presentado y que apuntan precisamente en esa dirección modernizar renovar rejuvenecer relegitimar nuestra democracia y entre ellas destaco el proyecto de ley que establece la elección directa de los consejeros regionales el que facilita la realización de plebiscitos comunales el proyecto que fortalece la prioridad en la función pública y que prevendrá mejor los conflictos de interés al interior del Estado estableciendo incluso la obligación para algunas autoridades de desprenderse de la propiedad o la administración de sus bienes mientras ejerzan cargos de elección popular el proyecto de ley que regula el lobby para prevenir la influencia indebida de los grupos de interés en la esfera pública porque siempre terminan perjudicando a las grandes mayorías cuando no existen los mecanismos de transparencia en la discusión de nuestros proyectos de ley también el que perfeccione y amplía la ley de transparencia y de acceso a la información pública la cual va a incorporar también a los municipios para que todos los ciudadanos sepan con precisión y exactitud qué ocurre en los órganos públicos que ellos financian con sus impuestos y cómo se comportan las autoridades que ellos eligen con sus votos la reforma constitucional que otorga el derecho a voto a los chilenos que viven en el extranjero respecto de la cual hemos decidido insistir ante la Cámara de Diputados también es parte de esta agenda en favor de una mejor democracia incluyo también el proyecto que establece la iniciativa popular de ley y también después de recoger recomendaciones de muchos expertos a nivel nacional e internacional y escuchar la voz de los representantes de todas las fuerzas políticas quiero anunciar hoy día que en los próximos días presentaremos al Congreso Nacional una completa y profunda reforma a la ley de partidos políticos de forma tal de hacer que su acción sea más transparente frente a la ciudadanía fortalecer su democracia interna ampliar más y definir mejor los derechos y deberes de sus militantes y garantizar la transparencia en el financiamiento y en la selección de sus autoridades por eso quisiera también hoy día reiterar también nuestra voluntad y compromiso de buscar y encontrar acuerdos que nos permitan enfrentar otros temas que están presentes en el debate nacional como aquel que busca fortalecer y perfeccionar nuestro sistema electoral de forma de potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades hoy más que nunca necesitamos hacer más transparente más vital y más participativa nuestra democracia y demostrar con nuestro ejemplo diario y permanente que la política sólo se transforma en una actividad sucia e innoble para los que tienen la mente y el corazón enfermos por la ambición o la arrogancia desmedida pero que el fin último de la política no es alcanzar o mantener o acrecentar el dominio sobre los demás sino que es ante todo una expresión de generosidad de quienes deciden dedicar su vida y abrazar la causa del servicio público como una forma suprema de poder servir a nuestros compatriotas en la doble acepción de esta palabra en nuestro idioma castellano el de ser útiles a los demás y el de ocuparnos de la suerte y el destino de los demás y muy especialmente de los más postergados y de los más vulnerables quiero también aprovechar esta solemne sesión de nuestro Senado para reiterar nuestro llamado a cultivar ese espíritu de unidad nacional todos sabemos que en esa unidad está la raíz de nuestra fuerza y que en la ausencia de unidad está el germen de nuestra debilidad la historia de nuestro país nos ha enseñado esta lección una y otra vez pero no por ello debemos dejar de esforzarnos todos los días para poder encontrar los caminos que nos permitan unir fuerzas para lograr los grandes objetivos y las grandes metas de nuestro país y mientras más incierto y más turbulento sea la situación del mundo más unidos debemos estar los chilenos para enfrentar y superar con éxito los problemas pero también para aprovechar las oportunidades que esta sociedad moderna nos está planteando es verdad los desafíos son muchos grandes exigentes y yo sé que son compartidos por la inmensa mayoría de los chilenos derrotar la pobreza alcanzar el desarrollo enfrentar con decisión coraje de inteligencia la delincuencia y el narcotráfico mejorar la calidad de la educación y la salud para todos nuestros compatriotas son tareas que deben unirnos y jamás dividirnos además el próximo 3 de diciembre se dará inicio en la Haya a los alegatos que resolverán definitivamente el conflicto de límites que Perú nos ha planteado la posición chilena ha sido una desde siempre porque en esto respetamos esa sana tradición chilena de la política de Estado en materia de relaciones exteriores Chile ha llevado a cabo la defensa de su soberanía territorial y marítima como una política de Estado detrás de la cual no existen gobiernos ni oposiciones sino solo un país unido detrás de una causa que es defender nuestro territorio nuestro mar nuestra soberanía y por ello como Presidente de la República y responsable de la conducción de la política exterior chilena quiero agradecer sincera y profundamente a los miembros de este Senado que siempre en toda ocasión con todos los gobiernos han comprendido el sentido y trascendencia de esta causa y han prestado una eficaz útil y muy necesaria colaboración y a todos los chilenos reafirmar que la posición de nuestro país en este conflicto es una posición fundada en el derecho los tratados y los hechos la posición de Chile es simple tenemos un tratado los tratados del 52 y del 54 que fijaron nuestros límites en el paralelo marítimo y esos tratados deben cumplirse y deben respetarse esa ha sido nuestra posición desde el primer día y es la posición que estamos defendiendo ante la Haya pero además de eso quisiéramos recordar que en esta materia durante más de 50 años los tres países que firmamos ese acuerdo los entendimos y los interpretamos de la misma manera y en consecuencia tenemos sin duda la tranquilidad de una posición que es sólida que es firme y esperamos que esta posición sólida y firme que ha sido defendida invariablemente por todos los gobiernos de nuestro país logre los resultados que todos esperamos cuando conozcamos el fallo del tribunal de la Haya por eso esperamos estos alegatos con confianza en nuestra causa y con tranquilidad en la conducta que tendrán todos nuestros compatriotas y también los habitantes de la República hermana del Perú cuando tengamos que conocer los alegatos y conocer finalmente la sentencia de ese tribunal hemos hecho todo lo humanamente posible al igual como lo hicieron el gobierno anterior que fue el que empezó la defensa de esta causa para que los argumentos de nuestro país se escuchen en forma fuerte y clara en el tribunal de la Haya como contaba el presidente del Senado vengo llegando de esta gira por Europa y les puedo decir que sin duda estamos viviendo una época de profundos cambios hoy día en que los muros han caído y que la sociedad del conocimiento y la información lleva años golpeando nuestras puertas tenemos probablemente la mejor oportunidad de nuestra historia para lograr alcanzar el desarrollo derrotar la pobreza y crear una sociedad más libre más próspera y más justa pero también debemos tener conciencia que esta nueva sociedad y esta nueva revolución del conocimiento y la información va a ser generosa con los países que en forma unida sepan aprovechar esas oportunidades pero va a ser indiferente o incluso cruel como lo ha sido siempre a lo largo de la historia con aquellos países que prefieran dedicar sus mejores esfuerzos a una lucha fratricida al interior de ellos mismos y es por esa razón que al igual como lo han hecho todos los presidentes de Chile nunca me voy a cansar de manifestar y destacar y promover la importancia de la unidad de todos los chilenos dentro de nuestras diferencias para enfrentar nuestros desafíos quisiera también compartir con ustedes el mundo está viviendo la segunda peor crisis económica desde la crisis del año 29 que recorrió al mundo entero con una estela de dolor y sufrimiento en este instante Europa está oficialmente en recesión tuvo un crecimiento negativo en el tercer trimestre de este año los grandes gigantes de Asia como India y China se están desacelerando Japón está estancado Estados Unidos no ha tenido la recuperación que tuvo de las crisis anteriores en que era una verdadera locomotora que arrastraba al mundo fuera de la recesión y vive una recuperación frágil e inestable y enfrenta hoy día un tremendo desafío que es cómo resolver lo que se ha llamado el abismo o el precipicio fiscal pero no tenemos para qué buscar tan lejos los problemas de esta crisis mundial las dos más grandes economías de Sudamérica también se están desacelerando y enfrentando grandes problemas y en medio de este mundo en crisis es gratificante y es una fuente de legítima satisfacción para todos los chilenos porque esto es fruto del esfuerzo de todos los chilenos y también de buenas políticas y políticas responsables en el ámbito de lo público por eso yo querría aprovechar esta oportunidad para en estos tiempos difíciles que vive el mundo una crisis que empezó el año 2008 y que aún no termina y las proyecciones indican que va a continuar seamos capaces en Chile de encontrar la sabiduría y la unidad necesaria para que podamos proteger a los sectores más vulnerables de nuestro país a nuestra clase media y a los sectores que viven en la pobreza de los efectos de esta crisis pero queremos mucho más que eso queremos también mantener la capacidad de nuestro país de seguir creciendo de seguir creando empleos de seguir mejorando los salarios de seguir reduciendo las desigualdades de seguir reduciendo la pobreza y de enfrentar las grandes reformas que tenemos pendientes entre las cuales está no sólo el perfeccionamiento de nuestra democracia sino que también el gran salto adelante que necesitamos en materia de educación y en materia de salud por eso quisiera terminar estas palabras recordando las palabras que dijo el primer presidente del Senado después de la recuperación de la democracia el 11 de marzo de 1990 y me refiero al senador Gabriel Valdés él dijo este Senado nace para el reencuentro entre los chilenos para unir a los chilenos y no para dividirlos nace para construir juntos el futuro que se viene y no para quedarnos anclados en el pasado que ya se fue nace para encontrar los acuerdos que permitan superar nuestros problemas nace para que la democracia sea de verdad y llegue a ser indestructible nace porque es mucho más lo que tenemos en común que las diferencias que nos apartan nace en Valparaíso porque es la libertad de un mismo mar la que nos abraza nace para construir juntos un suelo en que la justicia sea posible sin que jamás ello implique amenazar la libertad hago mía todas y cada una de las palabras que pronunció en esta misma sala el primer presidente del Senado después que recuperamos nuestra democracia el senador Gabriel Valdés muchas gracias aplausos